La acosa política se mueve hoy por una defensa inesperada, la que hicieron algunos senadores del Partido Conservador ante el anuncio de unos representantes de la misma colectividad de promover una moción de censura contra la canciller María Ángela Holguín. Por lo visto no hay consenso. Teniendo profundas discrepancias sobre las actuaciones de la canciller, que en materia de las fronteras y de política exterior, el que dirige la política exterior es el presidente de la república. Pero no llevar a responsabilizar en este tema a la señora ministra que ha venido trabajando con responsabilidad. Y hablemos de otra división, la del Partido Verde que mañana se reúne nuevamente para insistir en la anunciada fusión con los movimientos progresistas y compromiso ciudadano. ¿Será que habrá sí? Discutiremos desde el nombre hasta nuestras identidades ideológicas, que son muchas, pero es una fusión de diferentes fuerzas. Y si la fusión aún no está clara, menos aún la posibilidad de lograr un consenso para una candidatura presidencial única. No hemos conversado nada. Yo hice muchos esfuerzos hace unas semanas, no fructificaron. Vamos a ver si hay una segunda oportunidad. Y este fin de semana en San Andrés hay cumbre uribista. Allí fueron convocados los principales integrantes de su lista al Congreso. La idea es enviar un mensaje de respaldo a los sanandresanos frente al diferendo limítrofe con Nicaragua. Es muy, muy probable que allí el expresidente Uribe diga de una vez por todas si encabeza la lista al Senado por el Centro Democrático o si sencillamente la apoya desde afuera. Por estos días la coalición de la Unidad Nacional no pasa por un buen momento. Esta semana el senador de la UMA, Mauricio Liscano, estaba furioso porque le aplazaron su debate sobre la venta de Isajena. El presidente Cristo no ha querido agendar el debate, según él, porque lo han llamado de Palacio y le han pedido que no haga el debate. No solamente estuvo en el orden del día para el día de ayer, sino que lo canceló sin consultarnos. No hubo debate, sino que además no lo quiere agendar para el próximo martes y no quiere permitir que se haga el debate de Isajena. A mí me parece muy grave que desde Palacio le estén dando órdenes al presidente del Congreso para que no se puedan hacer los debates. Viene mi dato de cierre, las cosas de la vida. Al alcalde Petro, en el escándalo por haber expedido mediante decreto el plan de ordenamiento para la ciudad, le salió un inesperado defensor. Nada menos que el abogado penalista Jaime Lombana. El mismo que defiende al expresidente Álvaro Uribe. Estaremos atentos a esa defensa, doctor Lombana. Más noticias, Juan Eduardo. Y escuche el noticiero de la FM todos los días. En los 94.9 en Bogotá, 94.9 en Bogotá, no lo olvide. Y ahora nos encuentra en www.lafm.com.